El asesinato masivo de perros viene preocupando a varios barrios de la ciudad, principalmente a los barrios que están ubicados sobre la calle 60, en Julio César Grauer y también en Heberuger. Más de 30 perros, se presume, todavía no hay una cifra exacta, de los perros que han sido asesinados. Aparentemente, y según informó Cotriba, se trataría de un producto de fosfato muy fuerte, tóxico, que se usa como elemento agropecuario. Los vecinos están muy preocupados por esta situación, principalmente, como dijimos, en esta zona de la ciudad de Florida. Pero también ocurrió esto en las últimas horas y en los últimos días en el departamento de Canelones, donde en la localidad de San Ramón también allí han emelnado unos 40 perros. De todas formas, acá se han hecho varias denuncias, aquí en Florida, en la seccional séptima, sobre esta situación, que viene preocupando, obviamente, no solamente a los vecinos, sino también a las autoridades policiales que están investigando. Los vecinos manifestaron su repudio. Ha habido un problema de muchos perros muertos y no se sabe quién es y se quería saber, porque es una matanza bárbara y mueren perros que no tienen nada que ver, que están adentro de las casas y bueno, y vamos a ver, a ver quién es y que se solucione esto, a ver. ¿Y sabe qué veneno se ha usado? Y por lo que dicen, la gente, veneno es oro, pero todavía no tenemos confirmado que veneno es. En el caso tuyo, a vos te mataron un perro. Sí, me mataron y bueno, con lástima, bueno, lo tuve que tirar, pero está. ¿Lo tenías adentro de tu casa, el perro? Sí, atado y bueno, cosa que pasa, pero vamos a ver si se encuentra el culpable. ¿Tenés idea de cuántos perros más o menos han muerto o han sido matados con venenos? Y entre alrededor de 20 y 30 más o menos, ese total. Sí, bueno, que se está buscando seguramente a los responsables de esta situación. Y sí, sí, y vamos a ver, a ver si damos con la gente y si no se hace más esa maldad, a ver, a ver qué piensa la gente. Que no haga más esa maldad, que los perros no tienen la culpa, igual que los bichos. ¿Hiciste la denuncia? Sí, sí, quedó allí, pero la policía me dijo que teníamos que tener una prueba a ver si el perro se había muerto de envenenamiento y el perro, mi cuñada le sacó una foto y le hizo un video envenenado al perro echando espuma por la boca y la policía dijo que tenía que tener una prueba, y eso no es prueba. Era una noche que estaba trabajando, yo con el perro estaba al lado mío, y había una perra alzada que estaba por acá, era una cuadra de aquí, y cuando fui a cerrar el taller no lo encontré. Al ratito me llamó un vecino, me dijo que el perro estaba con unas convulsiones y le agregando espuma por la boca, y fui hasta allí, y estaba así, con esos síntomas, y empezó a alargar espuma por la boca, y murió casi en 10 minutos, 10, 15 minutos. ¿Hace mucho que lo tenías el perro? Sí, hace 10 años, la verdad una gran pérdida, una gran pérdida porque un amigo era, parte de la familia también. ¿Y viste una visita también de la cotriba, qué te dijeron? Y la gente de la cotriba le comunicamos lo que había sucedido, y me dijo que era un producto, un fosfato era, que se utilizaba más bien para el envenenamiento de zorro y todo ese tipo de plaga, ¿no? La verdad que es una lástima porque tipo 30, 40 perros fueron los que murieron todavía en la zona, acá incluso perros domésticos que tenían adentro de la casa, y como gente que lo andaba paseando, ¿no? Simplemente el olfato, olfateaban y a la cuadra, cuadra y media, ahí quedaban nomás. Y está, hace tiempo venimos viendo el tema de este, pero nadie nos da bolillas, así que digo, no sé qué irá a pasar. Son varios los vecinos que se han visto, bueno, perjudicados por esta situación, varios perros que se han matado. Sí, y sí alrededor de 40 perros, 30, 40 perros, porque incluso llovió el otro día y esto como que lo activa también. Y está, y nos hemos movido, hemos andado por todos lados, pero esto creo que nadie le da bolillas. ¿Hiciste la denuncia? Sí, se hicieron la denuncia, varias denuncias hubieron, en la séptima y en la primera. A lo primero no se tomaron, pero después sí se parece que como que le dieron un poco de importancia, pero creo que por aquí nomás quedó. ¿No se sabe el responsable entonces de esta situación? No, 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 no se sabe, no, no, porque digo, incluso digo, ahora nos enteramos que en otra parte del departamento también pasó lo mismo, digo, creo que es algo que, no sé si lo tomó como una plaga el tema de los perros y eso, no sé quién, la intendencia o quién, digo, creo que está determinado con todo esto, ¿no? Pero digo, es algo que me parece que lo tomaron medio como, no sé cómo explicártelo, como personal, digamos, porque está bien que haya perros en la calle, pero date cuenta que la gente que tenía perros domésticos en la casa, que los sacaba para hacer las necesidades o que simplemente andaba paseando, también se morían, ¿no? Dora García es una vecina que también vive aquí en esta situación, vive en este barrio, en la calle Geberuller, casi la calle 60, manifestó su preocupación, dice que esta situación es para repudiar. De todas maneras, ella dice que también los dueños de los perros deben hacerse responsables de sus animales porque, además de andar en la calle sueltos, están en riesgo de ser contaminados, pero también, además, hay riesgo de que haya personas también que se puedan enfermar y envenenarse con este producto. Pero, además, dijo que también los perros sueltos provocan accidentes. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque hay niños y, aparte, me he enterado que hasta perros que han estado adentro de la casa y eso me parece que no. Yo, mis perros están atados, pero no estoy de acuerdo con eso, no estoy. Eso a mí no me gusta porque hay niños y cualquier persona, no sea solo niño, cualquier persona mayor, puedes tocar o levantar algo del suelo para llevar a otro lado y te estás envenenando vos mismo. Yo, para mí, eso está mal. Sí, es un tema el de los perros, es un tema, porque en realidad que los accidentes que han ocurrido y yo con esto de la protectora de animales, bueno, que se hagan cargo ellos. Yo, yo en eso, yo tengo, hay dos perros en mi casa y los dos están atados. No los soltamos, incluso yo, mi perra, cinco minutos y queda otra vez atada. Las necesidades las hace adentro y las limpio yo. ¿Me entienden? Entonces yo en eso no estoy de acuerdo. Pero sí, que la gente tome conciencia que los perros no pueden andar sueltos en la calle. De eso sí, porque hay que mirar a los accidentes que han ocurrido. Yo digo a esa gente que protege los animales. ¿No han perdido ningún familiar? ¿No han tenido accidentes? Yo, hay que mirar eso, no sé. Capaz que estoy equivocada, eh. Ojo, yo, es mi opinión, es mi opinión. Que la gente haga conciencia de tener los perros atados, o si no, que no tenga perros. Ahora se ven pocos perros sueltos aquí en esta zona de la ciudad. Obviamente que los dueños ahora se están haciendo más responsables sobre sus mascotas. Y seguramente ya no los dejan salir tanto como antes, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido aquí en los últimos días. Se trata de investigar, aún no se sabe exactamente o no se sabe todavía quién ha sido o quiénes han sido los responsables del envenenamiento de perros aquí en la ciudad de Florida.